¿Qué es esto, Carolina? Carolina, ¿me querés decir que en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigas. ¿Qué estás pensando? Pero entonces... ¡También es mi amigo! ¡Déjate! Me gusta. Andrá me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo. ¿Confirmas asistencia? Asistiré. Carlos Bacillo etiquetado. ¿Qué buscás? Trabajar en el rey. ¿Qué es eso? Gente que quizás conozca. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.